Un incidente lamentable fue el que sucedió en uno de los hoteles de la capital del Valle. Un niño de 18 meses de edad, por supuesto descuido de la persona que tenía cargo, cayó desde el octavo piso de uno de los balcones a la terraza del hotel. Según el gerente del lugar donde ocurrió el fatal accidente, ellos cuentan con todas las normas de seguridad y calidad internacional. Nuestras habitaciones cuentan con los estándares internacionales en materia de hotelería. Cuando hablamos de aquellas habitaciones que tienen balcón, tienen acceso a un balcón, tienen una puerta-ventana, piso-techo completa, con la doble seguridad, a dos alturas, a doble altura. Y adicionalmente, dado que estas puertas abren completamente, tienen un letrero, un aviso de prevención. Sus padres de origen panameño se encontraban en Cali, pero en el momento de la tragedia, el niño estaba bajo la responsabilidad de su niñera. Según la policía de infancia y adolescencia, es indispensable recordarle a los padres que se debe tener total cuidado de los niños en todo momento y lugar para evitar este tipo de tragedias que son más comunes de lo que se cree. Una mujer adulta de 26 años, quien aparentemente se quedó dormida dentro de la habitación del hotel, el menor logra salir al balcón de un octavo piso y pues como es de esperarse, un niño de pronto no tiene la capacidad de prever el peligro y este menor se aparentemente cayó por una de las rejas, por el espacio que había. Una llamada nos informa que el niño se ha perdido de la habitación, una llamada que hacen a room service. Entonces, inmediatamente todo el equipo del hotel, tanto de seguridad, de brigada, de ama de llaves, en fin, absolutamente todos nos damos a la tarea de tratar de ubicar al bebé y finalmente se encuentra en la terraza. Todavía continúan las investigaciones para conocer la realidad de lo que sucedió, un incidente que terminó siendo fatal por un descuido de pocos segundos.